tampoco como a ver creer que en un vídeo le va a venir te dejaste infantilería déjame hablar y vos no le vas a sacar lo único poquita comida que tiene pero la cabeza tiene que ir reza no se le apretaron la pancita bueno sean todos bienvenidos a un nuevo serie de vídeos acá con las chicas unidas chicas como ayer estuvimos de fiesta que estábamos celebrando que era domingo de abril bueno por allá por allá ay yo acuerda es que no es más me duele las piernas como quisiera voy a creer que dijo fernando que dice que anda que no aguanta las piernas dices porque ¿porque? porque le toco porque ya me tocó se siente como que haya hecho y dice el se hizo parado siento que hasta las patas me van a calambrar y me paro voy a apagar ni los alones hermana vaya por vida que le duele hermana que han ido a hacer a la noche hay que ver como caminan los demás es que la noche la escapó es que la noche la escapó bueno que es que es que no les recomiendo hacerlo parado aunque sea una tina uno se va a buscar una mesa un banquito porque esto es andar parado una tina o palatina también si ustedes gustan ahí pueden escogerlo el que sea arriba de los sacos de mezcal lo pueden hacer pero no el que sea una parva de maíz era un viejito pero el que sea arriba del granero como que era un gato yo decía un viejito de por aquí verdad que dice que cuando sacaban las parvas de maíz aprovechaba porque como había que cuidarlas hacia al lado de afuera y como adentro tenía todos los niños y como la casa era chiquitita y adentro tenía como 12 hijos entonces entonces pues no había posibilidades verdad? y entonces le decía veni cuidemos el maíz porque nos lo pueden robar y decide que ya jajaja ahí aprovechaba jajaja 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 no hay necesidad de eso eso te quiso decirte no hay necesidad de ir a cuidar motos cuando ni de por allá hay niños ni por acá tampoco entonces la excusa que vamos a poner cuando haya grabación de noche es que vamos a ir acercando una moto jajaja jajaja usted se encarga de las velocidades usted tiene que palanquearla usted tiene que palanquearla yo lo voy a palanquearla jajaja jajaja que pille o que pille jajaja con el primer apoyo que voy a pille jajaja 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 los majestores no se los dem tocó no se lesılmış camonía any jajaja todo verdad lo que puede encontrar en el montá garder en el taller nuevo de san antonio panadería y taller san luis miren muchachos, se me la escogió la camisa se me la escogió la bolana se me la escogió a tu lado miren y hasta arriba le va la bolana esa no es la camisa era la camisa y si, mal la costurera si, si mala elección vaya, pues si, miren a mi desde que me la dieron, se acuerda que me andaba colgando el hilo si, te colgabas a vos te colgabas, todo el tiempo te colgabas la blanca, tu ya no es el hilo, es la camisa y yo que estoy diciendo pues ahhh es que la mano de mi anda veinte colgabas ahhh que bobo si, el hilo pues ahhh no, no ando hilo, ya ando cachetero jajaja computate vos ahhh vaya, pues si, bien cómodas aquella rosa si vamos a promocionar vaya ustedes son las modelos ajá, ustedes me van a mostrar el producto ajá jajaja 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 muéstralo vaya tenemos ahí esta pieza principal que es de moto esos son los amortiguadores que llevan las motos por ejemplo estas son para las motos más que todo las rurales que son las que andan en las carreteras porque ellas ocupan lo que son dos es el par completo observan como hasta de marcas originales de la moto a casta cada uno de estos se divide en 40 dólares cada uno y apuestos en la moto es que son los que van adelante porque si ustedes observan esto es lo que hace la como la motivación para que la persona de atrás por ejemplo cuando se sube no se golpee esto le hace la presión y la que no trae ese amortiguador trae un monoshock ese se llama uno más grande por aquí así de grueso que sólo uno que viene central estos van a ser abiertos en uno en los dos atrás y yo decía que eran los que llevaban adelante que eso es a base de esto está este aceite que se hace el mantenimiento de la barra se le puede hacer mantenimiento a cada uno se observa de acción de la mitad porque empecé a trabajar lo que son los mantenimientos de la paz y así como lo miran de echan comido de las cucas él ya le hace a eso porque cuando se le hace el mantenimiento se le ponen lo que son los retenedores acá están también ahí así es que están lentes de contacto porque no no ahí está el costo de cada mantenimiento de barra está de 35 dependiendo lo que es la moto porque ya si son pulsar este barra invertida este barra de todo terreno pues los precios varían de 35 hacia arriba son los precios para el mantenimiento de barra porque lleva retenedores y polveras nuevas y este ese aceite que miramos ahí este va incluido junto con el mantenimiento no hay así el bote este lo compran ellos ya se le baja lo que es el precio de la cinta como lo compraron ahí y ese otro y ustedes observan hasta los colores varían este sin comercian y la única no eran mira la única diferencia es que este es el que ocupamos ya después de tres cambios que la moto ha salido nueva ocupamos este para hacerle todos los cambios que éste está valorado ya instalado y todo a 10 dólares ya si lo piden con el servicio domicilio que también contamos este estamos hablando de depende la distancia cuánto es de un dólar hacia arriba está a 10 dólares si vienen acá al puesto ya éste como este desarrollo es un poco más caro este si se expone cuesta 13 ya con lo que es este servicio domicilio un poco más caro como le dije con el precio son de los dos aceites tenemos de desarrollo y de mantenimiento vaya cambian vaya entonces ahí tiene fernando varias piezas de los que ocupan las motos así de que si personal de por acá verdad que está pasando se le arruina su moto por ahí fernando está está disponible pincha dura que tu voz a tiempo tuvo vías también tenemos bujías 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 así se llama y eso de abajo estos tubos si esos son tubos y en esta baja bolsa amarilla igual estos son tubos ya las calcomanías que son estas ahora que si son calcomanías y yo por allá fui a dejar una y pensaba que eran broma si está este más que todo se ponen a dos dólares ya instalados pueden pedir cualquier diseño depende del diseño que quieran este se les hace y se les dice el costo que miren gentes eso es lo que estamos haciendo en la escuela estamos practicando vaya ya traemos un poco negocio porque igual si un día reciben lo más común en las motos lo que son los reventados de acelerador y los de los de acá está este vale 5 y este vale 10 ya instalados los datos y tenemos de todo un poco porque como ustedes observan ya tenemos todas las herramientas en esquinas para pinchaduras preparaciones limpieza de carburador hay bombas ahí la tenemos guardada también está guardada de la bomba este en ese bolsón chelito tenemos este herramientas miren a también para ser nuestro alimento general tenemos la grasa tenemos que la afloja todo bien siempre se echa un poquito afloja todo los dientes todo lo que lleva en la palabra moto si está disponible así que si algún día ustedes quieren comprarse una moto ya los repuestos acá están cerca de la casa cerca un poquito poco poco no les cuesta mucho si ahorita lo estoy dando yo posada aquí a fernando porque son poquitas cosas pero ya donde tenga el montón yo creo que va a tener que comprar un instante de ahí ponerlo ahí en el campo que yo he pensado y que la jefa creo que le hubiera chiquitando un poco más la casa porque yo he pensado tirar un muro aquí ya dejarán poder de aquí para allá va a vivir ella y de aquí para allá va a servir su negocio aquí va a quitar este muro va a poner tres láminas y de ahí para la puerta va a ser de ella quiera o no quiera se escucha bonito y delicada y marcada dijeron que no hay amargada ya tengo un gato pobrecito mío ya la dejó con la pala bladín ya la dejó con la panda vaya mi hija ya este en el transcurso de quiero ver solo que anochejo un poquito más les vamos a enseñar ya las reparaciones que hemos hecho en el transcurso de todo este tiempo hace poco en las motocicletas que nosotros ocupamos acabo de hacer una instalación y este de unas luces que son ya ese esplante fernando si ese esplante para los que quieren alucinar su moto en la oscuridad con las luces ya se mira súper diferente que bueno ahí va a observar en la noche les voy a enseñar cómo se enfocan las tres motos ya con sus luces led y algunas reparaciones que hemos ido haciendo con el tiempo porque tenemos hasta repuestos ya viejísimos que vamos cambiando poco a poco así es así es de que ya creo que hasta denis le pegó que quería dijo ver la moto rojita le pusieron que quiere que noche escapa para alucinar así es de que al final del vídeo les vamos a mostrar cómo quedaron ya las motos ya ese como dijimos es puro alucin verdad esa ya no si no se las puede poner está bien pero si se las puede poner eso es para que esté su moto se vea así como más filosa y en la noche mil como que fuera arbolito de navidad más lo más recién que se han puesto colores diferentes eso es lo más bonito lo más bonito les vamos a mostrar las tres motos que están acá en la casa cómo quedaron así de que al final del vídeo usted se queda nomás observando cómo se ven las luces y nos comenta en comentarios qué le parece así de que terminamos acá el vídeo